Campesinos asociados a las cooperativas 1º y 28 de enero, Horacio Rodríguez, José Arteaga, Grito de Yara y Ángel Frías, se enfrascan por estos días en la recuperación del canal P5 que atraviesa varias comunidades del municipio mayor productor de arroz en el país. Estas bases productivas integradas al movimiento de los 100 quintales del cereal son además altas productoras de cultivos varios, potenciando el tomate para destinarlo a la fábrica de conservas de Yara, cuya cartera de productos incluye la pasta y el jugo de tomate para la red de comercio en Cuba. Justamente con el objetivo de garantizar el riego a este cultivo y cumplir con el encargo de la industria, se hace este trabajo de recuperación sin el cual se verían seriamente afectados los campos. Bueno, nosotros estamos previendo que sin la utilización de este canal están en riesgo alrededor de 3.000 a 3.500 toneladas de tomate que están contratados con la industria en todas estas bases productivas. Por eso nos encontramos hoy aquí en este trabajo. Esta es una de las acciones priorizadas en Granma para mejorar los sistemas de riego en los cultivos varios. Respuesta a un llamado que hiciera en esta provincia la vicepresidenta cubana Inés María Chatman y que con total responsabilidad ha impulsado el Ministerio de la Agricultura y los campesinos del territorio, sobre todo en Yara. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Debido. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la T Mart dangeros delabeto a laιga passionate y de la FAR. Gracias por ver el video